La nueva sabrosura Llegó el momento mujeres de mover la cinturita Con la chica sabrosona sigas de la maraquita Abranle más a esas nenas que ya están con Manuel Que esperan que no la sacan que ya están super dotadas ¿Cómo quiebra la cintura? Tenan como un maraquita Oye dale cinturita, la baby está muy rica ¿Cómo quiebra la cintura? Tenan como un maraquita Dale dale cinturita, esta baby la viste La chica está sabrosita, mi maraquita La chica está sabrosona, está pompona La chica está sabrosita, mi maraquita La chica está sabrosona, está haciendo la marquita La chica está sabrosona, mi maraquita, la chica está sabrosona Oye, para todos los rockies Dime como no mirar, bailar esta rica Que mueven ese cuerpazo al son de la sabrosura Ahora le paso a estas nenas como a Manuel Que con los cuatro de siempre ella está en el morontal ¿Cómo quiebra la cintura? Tenan como un maraquita Oye dale cinturita, esta baby está muy rica ¿Cómo quiebra la cintura? Tenan como un maraquita Dale dale cinturita, esta baby la viste La chica está sabrosita, mi maraquita La chica está sabrosona, está pompona La chica está sabrosita, mi maraquita La chica está sabrosona, está haciendo la marquita Bueno, 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 bueno chicas lindas Llegó la hora de transformar la noche Así que todas las nenas buenas a alinearse de su pareja Y vamos a darle swing a ese cuerpecito Con las manos en las piernas y sacando ese compi Mirando hacia atrás, déjate llevar por la nueva sabrosura ¿Quieres esa cintura? Nena si estás rica Dale cinturita, como un maraquita, mami ¿Quieres esa cintura? Dale así como le gusta el doctor Dale cinturita, como un maraquita Meneando ese compi, meneando ese compi, meneando ese compi Meneando ese compi, meneando ese compi, meneando ese compi Meneando ese compi, meneando ese compi, meneando ese compi Bajente con la cintura, bajente con la cintura, bajente con la cintura Bajente con la cintura, bajente con maraquita, bajente con la cintura Oye, pero con la nueva sabrosura Ahora con las manos en la cintura y dando la vuelta Pero meneando a lo sabroso, al tipo tamborera Y en su vaticán, el mejor de todos, el gato Ember Dale cinturita chica sabrosita, dale cinturita chica sabrosona, ese es mi adiós Este es el mismo de siempre, el doctor Escobar Oye, dos palos y es una de un papá Tintón, a mí de siempre La chiqueta sabrosita, mi maraquita, la chiqueta sabrosona, está pompona La chiqueta sabrosita, mi maraquita, la chiqueta sabrosona, está, así me lo mando todo a mí Y recuerda que no solamente somos una agrupación musical, somos un estilo musical